Mija, yo estoy sintiendo lo mismo que tú y he estado como toda nerviosa, como prescindiendo como si algo fuera a pasar. No, 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 no. Y que las dos estén sintiendo estas cosas raras me preocupa. ¿No será que le va a pasar algo a los pelados? Ay, no, eh. ¿Entonces sabes qué, Bechi? Mira, despídenos de mi papá y nosotros venimos después, Bechi. Vamos a ver los pelados, vamos a ver los pelados. Vamos. Pedro. Don, mi hermano, ¿qué te andas haciendo por aquí? Vengo a buscar a tu mamá. Ah, de casualidad porque yo te estaba buscando a ti y te encontré para decirte lo que te tengo que decir. Mira, te lo voy a advertir una sola vez. No voy a permitir que mi mamá te saque a vivir. No voy a permitir esa pendejada. Eh, Carmelo. Lo de tu mamá y yo no es ninguna pendejada, hombre. Y mucho menos ahora que todo va en serio. Eh, Carmelo. Yo y tu mamá nos queremos. Y siempre hemos mantenido escondido este amor, Carmelo. Y eso va a cambiar ahora. Porque estoy más decidido que nunca. A que tu mamá me acompañe hasta el último día de mi vida. Pronto el último día de su huida va a ser hoy. Se sigue insistiendo con el temita. Te cuento hasta cinco. Y tú te largas. Y no te aparece más por la vida de mi mamá. Venga, Carmelo. Yo a tu mamá no la voy a dejar. Yo no me voy a echar para atrás. Una vez me eché para atrás. Y me he arrepentido toda la vida. Entiéndeme, Carmelo. No entiendo nada. Y te vas a joder. No me voy a joder, Carmelo. ¿Me entiendes? Porque a ti te guste. O no te guste. Mamá va a ser mi mujer. Y voy a traer y hablar con ella. Vamos a ver tu esposo. Ya no vale, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy mal, pues. Pero, Carmelo. No te entra en la bala. Quítate, mamá. Quítate. No te voy a quitar. ¿Qué te está pasando? Se te subió el poder a la cabeza. Te crees el dueño del mundo ahora. ¿Por qué quieres con qué? Te recuerdo una cosa. Yo soy tu mamá. No soy de tu propiedad. No, un momentico, perdón. Mi Carmelo. Esta vez va en serio. Pedro y yo nos vamos a dar una oportunidad de ser felices. Cosa que no hicimos por ti. Pero ahora sí. Quítate. Te guste o no te guste, lo vamos a hacer. Ya deja que lo saques a vivir. No voy a dejar. Claro que lo va a dejar. ¿Vos a mantener o qué es la vaina? Ven, yo te voy a decir una cosa. Me queda más fácil apoyarme. Apoyar mi felicidad. Y si no es así, olvídate de que tienes una mamá. Y punto. Pero vamos a vivir juntos. Vamos. ¿Qué te dices? Baja esa vaina. No puedo. ¡Dispara! ¡Dispara! Si vas a matar a Pedro, primero me quieres que matar a mí. Así que dispara. Ya. Baja esa vaina. No hay traje razón, mamá. No hay ni un monote. No hay ni un monote. No hay ni un monote. ¿Qué pasa? Dame un permiso, necesito salir por tu ventana. Pero está ahí. ¿Qué pasa, manito? Que no puede hacer como una persona normal, salir por la puerta. Necesito salir por tu ventana porque necesito pasar a la casa de Tati. Y si salgo por abajo, alguien me puede ver. Dame un permiso. Ey, you, manito. You, oye. ¿Qué es lo que te pasa? Yo sé que tú estás en desarrollo, papá, pero ¿cómo te vas a andar burlando por ahí? ¿Te quieres esparramar, caí, matado? ¿Qué es la vaina? Déjame, déjame, si no es que Tati me está esperando allá. Ella me manda un mensaje por la emisora. Además, tú no me vas a quedar grande a mí, manito. Pero es que si no es el hecho, si te queda grande o no, manito. Entiendes que como el viejo Carmelo salga, nos mata. ¿Pero sabes qué? Si sale el viejo Carmelo, le importa una ponchera. ¿Por qué? Yo necesito a mi cachaquita, a mi colombina, manito. Y yo... Necesito volar a su nido, manito. Esto si estás en cojo, ve. Me has hecho el reíto si estás ahí con ese manito. Te pareces a mí, ve. ¿Cómo te digo? Hey, me calé. Sí, me parezco a ti, pero hay una diferencia, ¿sabes qué? Y Yuli no te para vos, manito. Sí, cómo es eso. Oiga, respetese, hermano. A ver, a ver, ya. Mira. Necesitamos una baile. Yo te voy a ayudar. Pero primero fijémonos que... No, Carmelo, no se dé cuenta de la fechoría que vamos a hacer. A ver, está bien, está bien. A ver, ya. Pero cálmate. Regúlate. Pero ven acá que vas hacia ahí. Mira tú, mi hijo. Apriéntate. Dale, dale. ¿Qué quieres? Mirena, deja cada momentico. Venga, acércate. Mira, mi reina, qué pena molestarte. Lo que pasa es que... que en el que era hablar con tu hermano. No, no, no se puede. Ah, ¿y por qué no se va a poder? Porque Tatita está dormida. No, no, ella no está dormida. Ella está desperta. No es que me envió un mensaje por la emisora. Yuli, por favor, ayúdame, te lo suplico. Mira, si tú me ayudas ahora, te ganas el cielo, hermano, las estrellas, todo, pero por favor, te lo suplico. Ayúdame. Pues voy a ver qué puedo hacer para no te prometo nada. Ya veo. No, pero la están desarrolladas. Y esto, pero cálmate. ¿Tadís? ¿Tadís? ¿Qué acabó? Cali, ¿qué hay de estar fuera ahí? ¿Quién es ese que quiere hablar contigo? Tranquila. ¿De verdad? Sí. No muestres el hambre, papá. No puedes mostrar el hambre porque te cogen de pendejo. ¿Qué te dice? Ya. Oye, todo eso que dijiste en la misora, ¿verdad? Sí. Pues fue muy bonito. Y yo sabía que tú no te ibas a olvidar así tan fácil de mí. Así como yo nunca de tú. Y si tú eres mi golondino, yo soy tu golondino. Mi reina, te tocó. Muchísimas gracias por eso tan bonito que te hiciste por mi mano. Yo jamás me imaginé que tú fueras a llamar a Tati. Bueno, ¿y puedo saber tú por qué le estás alcaboteando todo esto a tu hermano?